Yo soy Yonada Cabrera y esto es Central Informativo. El Congreso del Estado aprobó que los funcionarios públicos del Estado que incurran en hostigamiento u acoso sexual en Puebla serán suspendidos, además de que no tendrán derecho a prestaciones por el tiempo que estén fuera del servicio público. Por unanimidad, el Pleno avaló la iniciativa del diputado del PAN, Rafael Micalco Méndez. Un juez liberó al panista Sergio Quiroz Corona el sábado 11 de marzo después de que su defensa logró la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva y abandonó el penal de San Pedro Cholula. El ex regidor de Acción Nacional en San Andrés Cholula pasó 10 meses en prisión después de ser acusado del delito de despojo de tierras presuntamente cometido contra un campesino. Alison Silva, de 19 años de edad, es la joven encontrada sin vida cerca del relleno sanitario de Santa María Coapan, en el municipio de Tehuacán, Puebla. Página Negra informó que conductores de la carretera Tehuacán-Oacoapan de León reportaron que a la altura del kilómetro 10 se podía ver un cuerpo a un costado del camino. El cuerpo lo encontraron semidesnudo durante la mañana del martes 14 de marzo junto a la carretera federal. Por tal motivo, se movilizaron elementos de seguridad pública y de atención prehospitalaria. Trasladaron el cuerpo en calidad desconocido a las instalaciones del anfiteatro y reportaron que la víctima contaba con alrededor de 25 años de edad. ¡Vaya hecho un audito! Un paciente entró a cirugía en el Hospital Regional del Issste en Puebla, pero sufrió una reacción secundaria a la anestesia que le pusieron, lo que le provocó alucinaciones y casi se avienta del cuarto piso del nosocomio. El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de este día. El personal médico vio a una mujer de pie afuera de la ventana de su habitación. Los testigos del Hospital del Issste en Puebla notaron que la paciente caminaba por las cornisas vestida en bata blanca, por lo que dieron aviso a los trabajadores. Tres colectivas feministas ganaron un amparo a favor del derecho a decidir en Puebla, por lo que las mujeres que sean asistidas por alguna de estas organizaciones podrán tener acceso al aborto sin ser criminalizadas. Las ONGs que ganaron este amparo son Jire, Cafis y Odesir, por lo que ahora podrán brindar acompañamiento, asesoría, asistencia o defensa a mujeres o personas gestantes que realicen una práctica abortiva. Yo soy Jonathan Caberere y esto fue Central Informativo. Te invito a leer todo esto y más en www.proyectocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.